con pueblos indígenas y nos acompañan la Máster Sinia Zúñiga, don Juan Antonio Gutiérrez, César Moya y Pablo Síbar y Freddy Martínez, que están a mi izquierda. Y en el tema de investigaciones con organizaciones campesinas, don Jorge Hernández, Eva Carazo y Tania García. De acuerdo, entonces empezamos con el grupo con pueblos indígenas, la compañera Sinia Zúñiga. Diez minutos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, nada más, nosotros acá los compañeros Juan Antonio y Pablo y yo, que somos parte de un equipo en donde está también Luisa Bejarano y Javier Montezuma en ese momento, indígenas, tenemos un proyecto que no vamos a presentar los resultados de ese proyecto porque eso será pronto en otra sesión. Entonces, solamente vamos a comentar algunas cosas de ese proyecto. Está, digamos, son tres partes. Una primera parte que voy a hacer yo, que es la contextualización, digamos, de ese proyecto, pero fundamentalmente de la relación de los pueblos indígenas con la universidad, ¿verdad? Y la otra parte la va a hacer Juan Antonio, que es específicamente ya entrando más metodológicamente al proyecto nuestro, y Pablo, que va a hacer también unos comentarios, sus comentarios al final. Entonces, en los ocho minutos que me quedan, voy a empezar. Hay dos puntos que son los que voy a trabajar como parte de ese contexto. Uno es la relación de los pueblos indígenas con las universidades y la investigación social, y la otra que he llamado el giro político en los problemas de investigación social. Con respecto a la relación con las universidades, la relación entre la universidad pública y los pueblos indígenas ha estado marcada por los límites que han impuesto históricamente el poder y el saber colonial, expresados mediante el Estado republicano y la ciencia moderna, especialmente las ciencias sociales con sus diferentes especialidades disciplinarias y las humanidades occidentalizadas que se desarrollan fundamentalmente en las universidades. ambas instituciones, Estado y universidad, han objetivado a los pueblos indígenas, considerándolos en el caso del Estado, como minorías, pobres y atrasados, que en el mejor de los casos deben ser educados e integrados a la vida nacional y al sistema institucional por su propio bien, para su protección y desarrollo. Es decir, deben ser objeto de intervención política. En el caso de las universidades, esta objetivación se ha expresado al incorporarlos en sus acciones académicas básicamente bajo la forma de temas y problemas de investigación y mediante no pocos acercamientos en formas tan cosificantes que algunos autores como Boaventura de Sosa Santos llama extractivismo académico. Las diferencias culturales propias de los pueblos indígenas han sido históricamente reconocidas en condición de subordinación y de opresión cultural dentro de la unidad o identidad imaginada que implica el ser costarricense. En ese sentido, a pesar del marco jurídico internacional que ya existe en derechos indígenas y la histórica tradición civilista y democrática que proyecta el país a nivel internacional, el Estado costarricense no refrenda con acciones coherentes los derechos colectivos que han conquistado los pueblos indígenas en su condición de pueblos y que implican necesariamente el principio de autodeterminación. Es decir, la relación del Estado con los pueblos indígenas se mantiene todavía desde una visión predominantemente asistencialista que subordina las prácticas productivas, la visión del mundo, sus sistemas de autoridad, su salud, sus territorios y su educación a la lógica de un Estado-Nación que homogeniza en la práctica más que en el discurso toda diferencia cultural, reconociendo su ciudadanía sólo en tanto ésta se integra en condición de subalternidad cultural o inclusión subordinada dentro del conjunto de la sociedad no indígena y sólo en la medida en que sus demandas no resulten amenazantes para la nación entre comillas, entendida abstractamente como unidad social y territorial cuando en la realidad lo que tenemos es una sociedad profundamente fragmentada económica, social y políticamente hablando. De esta manera, por ejemplo, aunque desde los años 70 el Estado costarricense en una avanzada jurídica delimitó y separó para las poblaciones indígenas tierras de reserva para garantizarle supervivencia y aunque más tarde dichas tierras se denominaron territorios para ajustarse al discurso y compromisos del país con la legislación internacional, los territorios indígenas con todo su universo físico, cultural, espiritual y político no han sido del todo reconocidos como jurisdicciones indígenas. Igualmente puede decirse todos, absolutamente todos, los demás derechos indígenas. Las universidades también han hecho lo propio en este proceso de violencia cultural y colonialidad epistémica con estudios y producciones académicas que algunas veces infantilizan y exotizan sus experiencias y prácticas culturales y otras veces opacan e invisibilizan el significado que ellos mismos otorgan a sus experiencias, demandas y luchas políticas cuando en estudios e investigaciones analizamos unilateralmente la información sin considerar la mediación cultural tratando de insertar y comprender sus planteamientos sólo a la luz de la lógica del pensamiento occidental. Así, las poblaciones indígenas y sus culturas han sido objeto de diversas investigaciones las cuales, si bien han permitido conocer su presencia en diferentes espacios y tiempos, pues la externalidad en la que sus investigadores han mantenido a los propios sujetos indígenas han terminado reduciendo sus historias, su presencia física, sus costumbres y su realidad en general a un problema social, un producto folclórico o un tema académico. Cuanto al giro político de los problemas de investigación, actualmente tanto el papel del Estado como el de las universidades, es decir, el poder político y el saber científico, están siendo profundamente cuestionados por los liderazgos indígenas quienes demandan la aplicación de los derechos colectivos de manera que se haga efectivo el pluralismo jurídico que los caracteriza tanto hacia dentro de los propios pueblos como en relación con los Estados. Esto junto con la demanda de apertura de las sociedades nacionales hacia el reconocimiento de la ciudadanía cultural, la institucionalidad indígena y el gobierno propio como una forma de ejercicio de la democracia directa dentro de los Estados nacionales. A las universidades les demandan una educación acorde con sus necesidades, prioridades y diferencias culturales, junto con el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual de sus conocimientos milenarios y la valoración de sus conocimientos y saberes, así como de sus formas de producirlos, transmitirlos e institucionalizarlos. En términos generales puede afirmarse que hay un cambio en la construcción subjetiva de los indígenas en tanto nuevos y revitalizados actores sociales en América Latina. Esta resignificación identitaria y política no es casual, responde a múltiples luchas y también a vigorosos aportes de indígenas intelectuales y no indígenas, luchas con costos humanos, luchas que son cuanto más y cuanto más significativas, más criminalizadas, aportes que resultan desestructurantes de la lógica de mercado, de la lógica de gobierno y de la democracia liberal tal como la conocemos en nuestras sociedades. Este giro político ejercido por los propios indígenas presiona en términos de la relación con el Estado y la sociedad el paso de la categoría de grupos sociales que responde a la tradicional visión colonial a la categoría de pueblos con todo el estatuto jurídico que ello supone. En términos epistemológicos este giro político emplaza a las ciencias sociales y a las universidades para que se atienda el paso de objetos a sujetos de investigación y sus pensamientos de mágicos e ingenuos a conocimientos y saberes culturales. En ese sentido, la interculturalidad que reclaman trasciende por mucho la idea de la tolerancia y el respeto a la diferencia contenida en el multiculturalismo o en la interculturalidad acuñada desde la perspectiva liberal, pues no se trata ahora de reconocer a los pueblos indígenas como un otro diferente o como el alter ego desde el punto de vista cultural, ni basta con la inclusión subordinada desde la perspectiva política. Atender las demandas y propuestas indígenas ha dejado de ser ya una cuestión de reconocimiento de las diferencias culturales, pasando a involucrar cambios en la perspectiva del mundo y de la vida de la sociedad con exigencias fundamentales de transformación del Estado, la educación y la economía. Sus propuestas frente al cambio climático, la defensa de la más de tierra, del territorio, de los recursos naturales... ¿Cuánto? Un minuto. Ok. Sus fuertes cuestionamientos y enfrentamientos diarios ante la apropiación privada, las transnacionales y los megaproyectos nacionales en el marco de los tratados de libre comercio, así como sus luchas contra las políticas neodesarrollistas y extractivistas de la economía y de los estados neoliberales representan verdaderas insurgencias políticas que crean nuevos contextos sociales, renovadas alianzas y formas de actuación de las organizaciones y comunidades indígenas, las cuales pugnan por un cambio cultural profundamente plural e inclusivo de beneficio para toda la sociedad. Pero dicha insurgencia política está acompañada de una insurgencia epistémica, pues al cuestionar la visión occidental como responsable de la crisis global y reposicionar el pensamiento indígena como un pensamiento otro, los pueblos indígenas muestran claramente que el conocimiento es también una construcción social. Voy a dejarlo hasta aquí, nada más voy a terminar este párrafo. En este contexto las organizaciones y el movimiento indígena en general juegan un papel fundamental en la construcción de nuevos significados al producir mediante su acción colectiva un tipo de conocimiento que nos enseña en las aulas universitarias, el cual sólo es posible obtener mediante la participación directa y consciente en los procesos de lucha y movilización social. Estas experiencias de lucha son verdaderas fuentes de subjetivación de líderes y lideresas, cuando además de actores son también pensadores de su propia experiencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Antonio Gutiérrez, también conformamos parte de este proyecto de investigación. Vamos a hacer un abordaje, yo lo voy a enfatizar evidentemente en la forma como hemos venido trabajando en estos dos años, para la gente que no está cercana al proyecto ya está a punto de terminar, ya estamos en la última sección que sería la edición del contenido y otros aspectos. Hay una pantalla, hay dos imágenes muy específicas para ubicar precisamente el problema de investigación, que es la lucha misma que el pueblo no ve en 1990 para tener cédula de nacionalidad costarricense. En el tiempo atrás del 90 tuvieron el estado que se les había acercado, les había dado la posibilidad de tener cédula de residencia. A la izquierda está la última versión de lo que fue en junio de 1990 el proyecto de cedulación. Si logran ver, ahí mismo dice que fue realizado por el Comité Noewe. La circunstancia de la lucha de la cedulación es que el protagonismo central de esta lucha provino de los pueblos indígenas y especialmente del pueblo no ve. Entonces, a la hora de formular el proyecto, siempre se prioriza esa voz por sobre otras. De ahí que en las etapas de la investigación, por ejemplo, en todo lo que fue el 2010, hubo un trabajo más que todo de bibliotecas para ver cuál había sido el abordaje sobre esta lucha y el abordaje sobre el mundo indígena, pero desde el punto de vista político. Es tradicional encontrar estudios más culturalistas y menos desde sus reivindicaciones políticas. En este contexto nos topamos con la dicha de encontrar varios documentos, fuentes y escritos precisamente por los mismos actores de esta lucha. Esos se colocan y se siguen investigando con documentos escritos de instituciones del Estado que estuvieron en el contexto. Un poco para ver cuáles habían sido los puntos de visión, los puntos de conflicto. Tuvimos la suerte de que a través de la investigación pudimos ir viendo tendencias, formas discursivas, posicionamientos, tanto del pueblo indígena como de las instituciones estatales. En la tercera etapa, que es una, digamos, una etapa bastante de ida y vuelta. Todo el proyecto siempre estuvo acompañado por investigadores indígenas y también con las comunidades. Es constante la gira, son constantes el intercambio de experiencias. Entonces podríamos decir que el tiempo de investigación estuvo plagado por lo que podríamos llamar, digamos, una forma intercultural de realizar esta investigación. Esta investigación, evidentemente, desde los planteamientos de las ciencias sociales, tiene un cuerpo teórico, un cuerpo hacia dónde o cómo podríamos interpretar, verdad, este proceso de lucha. Esta investigación se centra en una sola lucha que dura aproximadamente unos tres, cuatro años, pero que representa en buena medida la invisibilización académica de las luchas indígenas. Es decir, va a ser la primera investigación sobre luchas indígenas contemporáneas. Las otras luchas indígenas políticas que existen investigadas se remiten a la época colonial. Ahí hay cuatro vertientes, digamos, cuatro prismas teóricos que se fueron trabajando, meditando. Algunos de ellos se fueron modificando en el transcurso de esas cinco etapas de investigación que ustedes miran. Y sería básicamente la forma, una gran matriz, verdad, para interpretar esta lucha. El contenido de esto lo vendría después. Lo importante sería ver que ahí se piensa en una narrativa, en una descripción, en una recuperación bastante detallada de cuáles fueron los momentos, los pasos, los eventos, que sería la etapa de la historicidad, la cual está bastante detallada. También un poco las formas, cómo se va recordando. Ahí es muy interesante que el planteamiento inicial del proyecto era con entrevistas individuales. Desde la misma interacción y esas entrevistas, perdón, eran realizadas por los mismos investigadores indígenas. En sus comunidades el planteamiento era buscar mayor, un diálogo mucho más local, verdad, que pudiera llegar a mayores elementos subjetivos si se quiere de esa forma. El punto que les iba a comentar es que durante el proceso de investigación los mismos investigadores indígenas llaman la atención de que la entrevista individual era corta en relación con su misma praxis de tener, digamos, conversaciones grupales. Un poco la gran historia narrativa oral que mantienen los pueblos indígenas y hay un cambio. Y se empiezan a hacer entrevistas de manera grupal, siempre con una participación predominantemente indígena. Doña Cine y yo, que nos podrían ver aquí en algunas visitas a las comunidades. Él es un líder indígena, Ernesto Jiménez, aquí que estamos en el centro de Ciudad Neyli. Un punto que se ha comentado en el seminario es la relación con otros centros. La experiencia nuestra ha sido bastante gratificante. Aquí en la imagen de la derecha, esta es la directora del centro y podemos ver representantes indígenas. Y fue un taller de validación en la tercera etapa del proyecto que ya habíamos recolectado bastante información, se le muestra a la comunidad cuáles podrían ser, digamos, las retroalimentaciones. Fue sumamente grato. Inclusive, ellos mismos comentaban que hace tiempo no se veían los mismos actores de la lucha, lo cual tiene que ver con la orientación que hacemos énfasis en la subjetividad y cómo un proceso de lucha marca la vivencia individual y colectiva de las personas. Entonces, esto fue mucho, una gran parte de la experiencia, ¿verdad? Nunca se perdió de vista la idea de que hay conocimientos situados desde aquí y desde allá e intentamos hacer una horizontalidad. Y hay muchas críticas internas porque evidentemente esta primera forma de investigación va a dar enseñanza, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, les voy a exponer muy rápidamente a qué queremos llegar. En el fondo es que el país no ha hecho revisión sobre las luchas indígenas, sobre cómo ellos han venido apropiándose, cómo se han venido organizando. Y uno de los grandes objetivos es devolver a la comunidad una publicación, un libro, una forma donde ellos se vean retratados desde sus voces. En ese aspecto les voy a pedir que en un minuto. Traten de más o menos apreciar. No se ve, no se lee lástima. Bueno, ahí hay algunas, son varias personas, algunas tienen seudónimos. El punto es que de las entrevistas, de todo el proceso hay una narrativa, le hemos dicho, una narración bastante amplia y larga de ellos que se divide en capítulos y demás. Fue un proceso de sistematización, todavía hay detalles que quiero rescatar. Pero insistimos en la idea de que intentamos respetar y más bien aprender sobre las formas narrativas, las formas explicativas, cómo leen la política de los pueblos indígenas. Bueno, aquí hay, eso es mucho el resultado de lo que queríamos precisamente. Que ellos mismos le dijeran al país que fue lo que hicieron desde su cosmovisión y desde por qué hay la lucha. Y bueno, no pudieron ver esa lámina, pero ahora les voy a pedir que lean esta otra, a ver si, a ver cómo lo logramos. La idea es esa, precisamente, entender, entender que una narrativa así dice, nos aporta, nada, pero una narrativa con esta forma aporta aún más. Y en buena medida aquí cada quien va, estamos sintiendo en buena medida el proceso histórico de la exclusión, solo que a la inversa. Es decir, en este momento la filmina nos coloca un otro, cuando históricamente el otro fueron ellos. Un poco la posición política del proyecto siempre fue esa. Y la metodología que se construye, que tiene críticas, que tiene fallas, fue intentando ir solventando precisamente esta realidad. Lo importante aquí es que uno puede detallar palabras como Miguel Ángel, proyecto, por aquí dice asamblea, asamblea legislativa, diputado. Dentro del grupo de investigación hay un maestro indígena, Javier Montezuma, él nos dice que hay palabras contemporáneas que no están, digamos, los pueblos indígenas no las han podido desarrollar porque son contemporáneas. Y eso puede ser bastante el aporte. El aporte, o sea, no existen en sus idiomas, ¿verdad? El aporte, digamos, de esta metodología que un estudiante va a leer asamblea legislativa y va a pensarse políticamente, lo pensamos en un contexto escolar, lo pensamos en un contexto comunal, donde puedan, donde el libro va a tener imágenes como, perdón, bueno, imágenes como las que mostré hace un rato, ¿ah? No, 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 imágenes como estas que son del contexto, ya se descompuso. O imágenes como esa que remiten un poco las variantes de la memoria o los estudios de memoria decían que las imágenes son buenas proyectoras del pasado y a partir de ahí se va construyendo. Entonces, la última filmina que yo presento era precisamente lo principal, que podría ser un acercamiento mucho más local, ¿verdad? De una visión política de los pueblos indígenas. Y bueno, eso es como un poco, después vamos a tener una sesión de dos horas solo de este proyecto. Están invitados, invitadas con más fotos, con más... No, pero entonces un poco esa fue la propuesta y como estamos hablando en público que está interesada en investigación, vemos perentorio que a la hora de abordar los pueblos indígenas sean actores de la investigación y no, como se ha dicho aquí en otras personas, fuentes de información porque se pierde, se pierde. Bueno, gracias. Sigue Pablo. Bueno, buenos días. Yo usando la tradición nuestra voy a hacer mi exposición oralmente, que es un proceso que nunca se ha entendido, o sea, los indígenas por lo general somos orales y para los no indígenas lo que vale lo que está escrito. Y hemos tenido que irlo aprendiendo a la fuerza ese proceso. Y yo soy uno de los que escribo mucho y que ya me he dedicado a escribir varias cosas. Pero en este proceso me parece muy interesante, estando en este proceso, hacerlo oralmente, de acuerdo a lo que yo he sentido en este proceso de investigación. Y yo en este proceso de investigación, lo digo sinceramente, me he sentido en algunos momentos muy, muy bien, muy orgulloso de estar en esta investigación y en otros momentos tímido y con miedo. Y lo voy a decir así concretamente, porque de acuerdo a lo que se ha desarrollado, de acuerdo a lo que he visto en estos tantos largos años de lucha que he llevado, en estas universidades, en estas grandes aulas, se vale por lo que es científico, por lo que soy, por el doctorado que tengo y por las cosas que tengo. Y desde ahí se ha desconocido entonces todo el proceso nuestro. Pero yo siempre he dicho con mucho orgullo, y cuando digo que me siento muy orgulloso de este proceso, es porque en el tema indígena yo soy el experto. Y aquí orgullosamente tengo a un hermano Kavecar hoy conmigo en esta exposición. Y estamos todos apiñaditos y qué rico, estar calientito y sabrosito. Hay mucha gente que no le gustaría. Y en algunos momentos esos procesos se han dado y dicen, no, yo a la par de ese indio, qué miedo, qué feo estar. Entonces, en este momento, en este proceso, yo digo que yo me he sentido muy orgulloso, porque entonces soy un investigador en un tema que yo soy el que conozco y que el que he vivido en carne propia y en ese proceso. Y ya lo dije, tímido cuando estoy en estas aulas lleno de profesionales, ¿verdad? Pero bueno, en el otro proceso que me he sentido muy bien también es el apoyo desde mis compañeros, desde ese trabajo de equipo que hemos hecho, desde Doña Luisa, de Javier, en otro momento Leonicio, Juan, Doña Sinia, desde el CIC, o sea, todo es un calor humano muy rico y muy sabroso. Entonces, eso pues permite que uno pueda ir conversando un poco mejor en este proceso. En la otra situación, por ejemplo, de qué me ha servido el proceso de investigación, yo digo que ese proceso de cedulación, para mí, cuando lo iniciamos, en un proceso muy difícil, porque era, yo, en los años 80, cuando comencé a venir a esta ciudad, me topaban en cualquier parte la gente de inmigración y llegaba y me decía, ¡ahílica su cédula! Híjole, yo viendo Noe, que no tenían una cédula y que era un proceso muy difícil, yo siempre pensé, ¿y qué pasa con un hermano Noe? ¿O qué pasa con un hermano cabecas? Que también había cantidad de cabecas que no tenían una cédula. Inclusive, algunos térrabas, mis tías, había unas tías que no tenían cédula. Y entonces, yo siempre pensé en ese proceso, qué difícil era ese momento, porque yo orgullosamente le decía al tipo, porque yo he aprendido, bueno, he sido un poco rebelde desde el principio, le decía a la policía, y ¡ay, no! Yo soy más tico que usted, ¿verdad? Y entonces, comenzaban a discutir, pero había un momento que me detuvieron dos horas, porque la cédula que yo lo entregué, tenían que, no sé, que llamar y investigarla, y un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, en ese proceso, yo digo que, este, cuando iniciamos todo este proceso, y todo el proceso de lucha que pasó, no nos dábamos cuenta, y no nos dimos cuenta hasta ahora, veinte años después yo me doy cuenta de algunas cosas que pasaron. cómo el sistema político de este país maneja las situaciones, cómo este sistema político, que no nos damos cuenta, y que estamos escondidos, y que ahora en el proceso de encontrar documentos, y que pudimos encontrar muchos documentos, yo no sé ni cómo, pero nos damos cuenta que había un juego político dentro de las instancias del Estado con pueblos indígenas. Y había una arrogancia porque el presidente de la República nos había recibido, y había gente que se oponía a ese proceso. Y entonces yo digo, bueno, en lo que queda en un proceso de investigación, lo más importante, entonces, es ir viendo ese juego político que se maneja en el país. Nosotros hemos tenido una concepción de un juego político, de que los pueblos indígenas estamos súper bien, y que no tenemos ningún problema porque, ya lo dijo Doña Sinia desde el setenta, sin embargo, desde el mil novecientos treinta y nueve los pueblos indígenas son reconocidos en este país, y tienen un derecho. Y desde ahí se da un proceso de reconocernos, pero invisibilizarnos, porque no existe, ni en las universidades, ni en ningún ente político de este país, un tema que abarque el tema indígena. Y entonces ya lo han dicho a los compañeros, lo decía la compañera Briuri ayer, que hoy con orgullo hablamos del tema indígena, y hoy muchos quieren ser indígena dentro de ese proceso. Sin embargo, este tema político hace veinte años atrás no era tan así. Era vergüenza ser indígena, daba miedo ser indígena. Ustedes recuerdan Calderón, habiendo firmado la cédula en el noventa, el noventa y uno, el noventa y dos en España dijo que no había indios en Costa Rica. Y ese es un proceso que se da. Ustedes se dieron cuenta que hace poquito el ministro de Minahed decía que los indios nos oponemos al proyecto de Dikis porque queremos volver a andar en taparrao, porque queremos, o sea, estamos retrocediendo la cultura, estamos retrocediendo el desarrollo del país. Entonces, estas cosas, en este proceso de investigación a mí me ha permitido poder ir descubriendo otras cosas. Me ha permitido conocer más gente, conocer más amigos, y me ha permitido avanzar en un proceso. Y yo quiero decir, por ejemplo, con el tema de el apoyo universitario, que ha sido muy importante en este proceso con el Consejo Universitario de la UNED. O sea, este... ¿Por qué? Porque cuando yo tuve problemas por la defensa del bosque, de todas estas cosas que siempre vivo metido en este proceso, el Consejo Universitario sacó un comunicado. Qué orgulloso me hubiera sentido y los pueblos indígenas me hubieran sentido muy orgullosos si ese comunicado hubiera salido por unanimidad. Pero cuando nos damos cuenta el comunicado no salió por unanimidad, entonces decimos, bueno, hay gente todavía que se opone a lo que pensamos los pueblos indígenas. Y yo creo que desde ahí es todo ese trabajo que hay que seguir construyendo, porque ha sido un trabajo que se ha ido construyendo poco a poco y hemos ido avanzando en esas líneas de cosas. Yo quiero terminar diciendo que en este proceso de investigación, entonces, ha sido toda una escuela para mí. Ha sido toda una escuela para mí dentro de un proceso que difícilmente nos podemos meter y es hoy poder estar aquí hablando con ustedes. Y es ese proceso que nos ha ido enriqueciendo y nos ha ido hablando. Porque nosotros siempre, y yo lo he dicho muchas veces, yo creo que hay una situación que tiene que quedar clara entre población indígena y no indígena, que es el respeto. Que es que nos respetemos mutuamente. Porque hay un conocimiento y un saber en los pueblos indígenas que nadie lo conoce. Y que ha estado totalmente desconocido y totalmente abandonado y oculto. Ahí en las montañas o en donde quiera que estemos. Y yo creo que ese conocimiento es el que tiene que comenzar a revitalizar, a fortalecer, a vernos como personas. Y que no nos vean como desiguales. Porque yo creo que el gran problema ha sido ese, la desigualdad. Y los estados han hecho un sistema entre estado y universidades donde prácticamente nos van aislados. Desde el proceso me decían cuando, hoy estoy conociendo a Freddy. Vea qué interesante. Hoy estoy conociendo a Freddy, un hermano de Cherripó. Y entonces habemos cantidad de indígenas que no nos conocemos. Y a pesar de que estamos en este proceso de lucha. Sin embargo, este proceso yo creo que tiene que irse avanzando desde un acompañamiento de respeto entre las diferentes instancias. Porque ahí me decía, Pablo, ¿hablas el Teribe? Y no, no hablo el Teribe. Sé palabras. Sé, por ejemplo, saludar a Chocronore. Pero hasta ahí. Y bueno, no sé, porque sé bastantes palabras y ahora tenemos la dicha de tener un maestro de cultura Teribe. Porque la gran suerte que tenemos los Terrabas es que tenemos el pueblo Teribe en Panamá que conserva su cultura y conserva su tradición. Y yo creo que ese es una... Y hemos... Estamos teniendo un enlace muy directo con ellos. Pero ¿quién fue el culpable de que los Terrabas no hablemos? El Teribe. La educación. Ah, qué terrible. Que la educación fue el culpable de ese proceso. Y entonces, bueno, hay que revertir eso. Yo me siento muy orgulloso de que la UNED sea una de las universidades que está revirtiendo esos procesos y que está permitiendo, inclusive, yo no sé si habrá en otra instancia, pero permitiendo que tres indígenas no seamos informantes. Que tres indígenas seamos parte de un proceso de investigación. Que estemos de tú a tú con Juan, con Doña Sinia. O sea, en ese proceso. Y entonces yo creo que desde ahí es ese cambio importante que hay que seguir saltando. Yo quiero decir que ayer, y termino con esto, la dirigencia indígena del sur está siendo muy amenazada. Y realmente tenemos un problema enorme y serio. Y yo creo que hay que levantar una bandera de lucha y una bandera de acompañamiento en este proceso. Ayer a las cinco o seis de la tarde, el compañero Sergio Rojas, que algunos seguro conocen, un hermano, un dirigente, un luchador, que nos hemos hecho viejos en esta lucha, porque hemos andado juntos muchos años, fue tirado. De gran suerte no le hicieron nada. Seis disparos, dice Sergio, hablé con él como a las ocho de la noche, que le hicieron en... porque él está con un proceso de tierras, él está con un proceso y el cantón más racista que tenemos en Buenos Aires, a pesar de que en algún momento lo declararon cantón de las culturas de los pueblos indígenas. ¿Por qué es racista? Porque todos sus miembros, toda su gente en la municipalidad son propietarios en tierras indígenas. Y está claro que el estado costarricense no ha querido tocar ese tema. Y es un tema que nosotros, después del nueve de agosto, que nos sacaron arrastrado de la Asamblea Legislativa, dijimos la autonomía la tenemos en nuestros pueblos y vamos a hacerla de nuestro pueblo. Ya no queremos venir a mendingar, a rogar a esa Asamblea Legislativa, a esos medios donde lo último que hicieron fue sacarnos arrastrado de la Asamblea, sin embargo, vamos a hacerse la autonomía dentro de nuestro territorio. Y desde ahí estamos haciendo entonces un trabajo en defensa de nuestros derechos, en defensa de nuestra sobrevivencia, en defensa, inclusive, pensando no solamente en nosotros, sino pensando en el país, pensando un montón de cosas. Sin embargo, pues estamos plagados de no indígenas, sino escrupulosos, que viven en nuestros territorios, que están, que han vivido ahí enormemente. Y Sergio decía, bueno, ya los dejamos vivir mucho. Ahora esas tierras son nuestras y los vamos a comenzar, vamos a comenzar a tomar las tierras que son nuestras por ley, que son nuestras por un montón de decisiones. Sin embargo, hay gente que no entiende este proceso y entonces nos llama rebeldes, nos llama comunistas, nos llama traidores, nos llama de todo el proceso. Quiero decir que, bueno, el compañero, gracias a Dios, salió bien, como a las ocho de la noche estaba con la OIJ y haciendo las investigaciones, porque los no indígenas son tan pendejos que nos atacan o en grupos o se esconden para atacarnos. Y entonces, él no pudo ver quiénes les disparaban, pero sí, ahí en la comunidad de Sebror, que está muy cerca del pueblo de Buenos Aires, él fue atacado y eso se va a repetir y yo pienso que cada día se va a dar más fuerte. Y le hemos pedido al gobierno de Costa Rica que intervenga en ese proceso porque no queremos crear la violencia. Y decía Sergio en un tema un día, conversando porque los indígenas decían, Sergio, pero es que usted es malo, usted está atacando los no indígenas. Y entonces Sergio le dijo, bueno, y si, dígame una cosa, si yo tomo su área que tienes en Buenos Aires, ¿qué me haces? Y le dijo el chaval, ah, te meto en una balacera. Entonces Sergio le dijo, vea, nosotros no estamos haciendo eso, nosotros le estamos diciendo, desocúpennos, simplemente desocúpennos de buenas maneras, no queremos que ya ustedes estén más, no los estamos tomando balaceras, porque podrían entonces hacer lo que usted está pensando, porque están en una tierra ilegal, en una tierra que no les corresponde y que por derecho pertenece a las poblaciones indígenas. Yo quiero terminar entonces diciendo esto, me siento muy orgulloso de ser parte del SICDE, de estar en este proceso de investigación y que me ha servido muchísimo, pero muchísimo. Desde el proceso de recibir un pago, ¿dónde me sirve para yo seguir más en la lucha? O sea, yo realmente con esto profundizo la lucha y estamos día a día en este proceso de lucha. Y desde ahí entonces nos sentimos con ese proceso importante. De repente, si no recibiera esto, tendría que hacer seguro otras cosas que me tendrían que desplazar un poco de mis luchas, que las llevo hace muchísimos años. Sin embargo, en este proceso es muy importante. Entonces, bueno, y a veces hablo mucho, a veces digo, ofendo sin querer ofender. Lo que menos quiero ofender a los compañeros y quiero que hemos, o sea, lo que hemos dicho es formar un país país en conjunto, formar una decisión que nos sirva para las nuevas generaciones que vendrán y que realmente debemos de pensar en ellos. Yo creo que ha habido un momento en que el país ha dejado de pensar en las nuevas generaciones y ha pensado solo en el momento. Yo creo que ya es tiempo que esos universitarios, que toda esta gente que está estudiando y que está trabajando en este tema, pensemos que hay un futuro y que tenemos que seguir construyendo este futuro y no solo le echemos la culpa a la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, mientras se pone la presentación, quiero darles las gracias por estar aquí en esta mañana y compartir con nosotros. Para mí y para mis compañeros del proyecto es un honor y un gusto estar aquí también. Nosotros trabajamos con Cabecares en Chiripó. Nosotros, digo, el señor Daniel, que está en la mesa, don Freddy y mi persona, y trabajamos con el tema de los cantos Cabecares. Entonces, a partir de esta experiencia queremos hacer una reflexión sobre el para qué investigar con pueblos indígenas y sobre las relaciones de poder que muchas veces se manifiestan en la sociedad actual. Entonces, brevemente, trataré de hacerlo brevemente, voy a hacer una primera parte sobre el para qué investigar con pueblos indígenas. Entonces, dice, toda investigación busca la creación de nuevo conocimiento sobre un tema específico. En este caso, la investigación social, el conocimiento se centra en la comprensión, la descripción y la explicación de los fenómenos sociales o de problemáticas de índole sociocultural. La investigación social, de alguna manera, busca, políticamente hablando, trascender la realidad inmediata y ubicarse en los procesos de cambio de la misma. En la comprensión de las problemáticas y en las propuestas conjuntas o posibles soluciones con las personas involucradas en las comunidades o pueblos. El acto investigativo busca abordar una realidad determinada por medio de metodologías apropiadas, técnicas específicas, así como el uso de una teoría. Este conjunto previo nos permite elaborar la base y el desarrollo de la misma. Sin embargo, no podemos dejar de lado que el investigador, como ser que es, con los sentidos que posee y con los sentimientos que transfiere en el proceso investigativo, se convierte en una herramienta más en el proceso investigativo. Ya que querámoslo o no, sea pertinente o no, en el momento de investigar y de relacionarnos con los interlocutores, interviene e interfiere su propia subjetividad, como son los sentimientos de empatía o de identificación. Para poder mantener un equilibrio y a la vez una distancia necesaria del umbral de la subjetividad, Galindo Cáceres establece que la investigación es, y aquí cito, un proceso de creatividad reflexivo, es decir, al investigar acontece lo mismo que en el arte o en cualquier otra actividad creadora, pero con una diferencia sustantiva. El autor creador se observa con atención durante el movimiento de su intención a través del espacio conceptual e imaginario durante la acción indagadora. El investigador es un creador altamente reflexivo, un observador que nunca pierde detalles de lo que le sucede en su interior y de lo que acontece en su exterior. investigar es un proceso de crear, en este caso crear conocimiento, pero a la vez es un proceso en que el investigador se ve a sí mismo investigando, creando. Esta capacidad reflexiva de autoanálisis permite, en alguna medida, controlar las subjetividades antes mencionadas. Asimismo, permite ver la posición que ocupamos como investigadores en el espacio, como unidad en el que estamos insertos. Por ejemplo, en el caso de la etnografía, en el que se busca que el investigador conviva con los interlocutores para así comprender las acciones sentidos, es de suma importancia que el investigador, luego de un día de haber participado de la dinámica comunal, se autoanalice y reflexione sobre su posición, su papel en la dinámica, pero además se da una doble reflexión, ya que a la vez es necesaria que se reflexione sobre lo investigado, lo observado, lo vivido en el día. Consideramos que estas reflexiones permiten al investigador tener control sobre sí mismo y sobre su investigación. De la misma manera, traza los rumbos por los cuales se debe transitar en la búsqueda e indagación de conocimiento, evitando así que nos extraviemos como un barco a la deriva. La investigación, como hemos visto, es un proceso de creación de conocimiento que en nuestro caso, en el proyecto sobre cantos Cabeca, se busca comprender el modo en que se percibe y construye el origen del mundo por medio de los cantos y las historias tradicionales. Investigar no sólo permite la obtención verídica de la información, que es uno de los propósitos, sino que además abre una ventana mucho más grande, la del compromiso de ambas partes, tanto en el tema de investigación como para posibles acciones de gestión sociocultural. Como se menciona en el apartado anterior, la investigación social con los pueblos indígenas nunca se hace exclusivamente por el investigador o el equipo investigativo, ya que se construye, perdón, ya sea que se construye, que se consulten libros o personas, siempre se está en constante diálogo con personas, subjetividades, tanto la del investigador como la de los autores y la de los interlocutores. Por tanto, no podemos decir que investigar sobre el tema indígena, sino con pueblos indígenas, con indígenas, ya que estos forman parte del equipo investigativo, aportan sus opiniones, saberes y pensamientos, los que algunas veces no se reconocen y no figuran en los artículos científicos que se realizan. Es pertinente reflexionar sobre el tema del papel que juegan los y las indígenas en los proyectos de investigación. ¿Son simples informantes o cumplen un papel que va mucho más allá? ¿Qué papel se le otorga a estas personas en las investigaciones? ¿Son ellas como investigadores o informantes? Creemos que esta contraparte indígena debe ser vista más allá de su participación como simples relatores o enciclopedias humanas, sino como agentes de cambio, sujetos activos en los procesos de creación, recopilación, análisis de temas que nos competen a todos como parte de este pedazo de tierra en el que vivimos. Como se mencionó anteriormente, la investigación social tiene un trasfondo político que se expresa en la elección de nuestros temas de investigación, en el análisis particular que demostramos por determinada problemática, en la elección de una teoría, en la selección de las zonas y grupos sociales con los que se investigan. Asimismo, esto se muestra en el compromiso ético que se establece con nuestros interlocutores. De esta manera, la construcción e interpretación de la realidad sociocultural que se pueda realizar entra en juego el doble carácter subjetivo de la misma. Hacen que la supuesta neutralidad científica, el sacramento de la objetivación u objetividad, sean imposibles de lograr en el sentido de que la investigación es un proceso intersubjetivo, en el cual se relacionan diferentes subjetividades, la del investigador y la de los interlocutores, ya que estos no son sujetos pasivos. Estos no se comportan como libros abiertos a los que se puede extraer información de sus páginas, sino que no son sujetos históricos activos y conscientes, que expresan opiniones, sentires y emociones, muy diversas y contradictorias. Dichas características, de acuerdo a su particularidad y el momento histórico, introducen elementos significativos que ayuden no sólo a ordenar y articular su realidad, sino también a interpretarla. Ya dado el caso, a crear o reinventar su realidad, procesos de onto y etnogénesis. Para el estudio sobre la cultura indígena, estos elementos subjetivos y dinámicos, más que obstáculos en el estudio y la interpretación de la misma, nos ayudan a dimensionar el carácter polisémico y multifacético de estas realidades culturales, tanto en sus particularidades como en la diversidad de manifestaciones y formas de construir y entender el mundo y de sus conocimientos. A juzgar por la diversidad en el mundo indígena, que se muestra en la inmensa multiplicidad lingüística y cultural en el continente americano, sus especificidades y unicidad de forma de conocimiento y cosmología. En síntesis, estas características indican la existencia de procesos múltiples y de tolerancia a esta actividad cultural, la que hace referencia a un universo plural, cultural, polivalente, de la cual estos elementos son inherentes. Al estar a estas realidades, nos referimos a las comunidades, naciones o culturas indígenas inmersas en estructuras de poder y en relaciones de desigualdad, subordinación y exclusión. En la antropología y en la investigación misma, no se pueden obviar los procesos de reducción, homogenización y destrucción de estas realidades otras, ni sus sistemas jurídicos políticos, sus formas de conocimiento y visiones de mundo, sus sistemas de valores y el ámbito político, espacial y simbólico de su cultura, su territorio. En este sentido, esta dimensión política, el problema no debe ser omitida, por tanto, la antropología en particular, explícitamente, debe procurar generar cambios en este orden social establecido o bien amargamar enfoques que posibiliten redimensionar los principios en que se estudian, construyen y deconstruyen estas realidades, en donde se clame por un nuevo posicionamiento sobre estas epistemologías otras, su validez y pertinencia histórica en la actualidad. Bueno, ahora le doy la palabra a don Daniel. Buenos días a todos y todas. Parte también de lo que queríamos compartir con ustedes aquí es una reflexión que es parte de la ponencia acá, que es sobre la crítica o sobre la colonialidad y crítica poscolonial, ¿verdad?, que sirven como elementos fundamentales, como el contexto fundamental sobre el cual se puede dimensionar, digamos, esta problemática, la problemática indígena, ¿verdad? En este sentido, solo para recordar, ¿verdad?, la colonialidad y modernidad son parte de un mismo proceso que se instaura desde una estrategia de carácter global y que impone un sistema político, el sistema capitalista y se nos impone un sistema que viene desde Europa, que en lo material impone su supremacía y estructura económica y comercial y sus sistemas políticos y desde la esfera del conocimiento nos imponen desde la filosofía, la religión, las ciencias sociales y otras disciplinas, ¿verdad? Retomando un poco los conceptos desarrollados por Miñolo, ¿verdad?, y en esta crítica poscolonial, lo importante, digamos, de la crítica en este nuevo proceso es el lugar desde donde se enuncia y es precisamente, ¿verdad?, en este nuevo momento cuando, después de los años 40, cuando desde las colonias de ese tiempo se comienza a estructurar un pensamiento, toda una resistencia de este nivel, ¿verdad? Entonces, aquí se definen no tanto el concepto de poscolonialidad como un concepto relacionado a una categoría histórica, a un proceso histórico que también es parte, ¿verdad?, sino también el lugar de la enunciación, desde donde se está definiendo un discurso para poder entender esta realidad y sobre todo definir un discurso propio. Entonces, desde estas posturas es interesante posicionarse para poder dimensionar mejor el problema moderno y dentro de este problema general dimensionar la parte de las culturas indígenas como parte de la subordinación en estos procesos, ¿verdad? Dentro de la... otro concepto que se maneja es la colonialidad del poder, ¿verdad?, que desde esta perspectiva se dividen en... se divide... perdón, desde esta perspectiva se tocan cuatro aspectos, que es la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser y la colonialidad sobre los elementos de la naturaleza y de la vida misma, ¿verdad? Desde estas perspectivas se puede también visualizar mejor y focalizar mejor todos estos temas que son muy actuales en la investigación y sobre todo la temática indígena y estas nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de entender y hacer la realidad, la realidad cultural o estas nuevas formas epistémicas de hacer y conocer y ubicarlas de alguna manera, posicionarlas en la discusión que se da a nivel de las ciencias, la discusión académica, pero también posicionarla en la lucha política y este es otro elemento importante, ¿verdad?, que es el que actualmente se está, digamos, está en la palestra porque es a través del posicionamiento político y el posicionamiento en la lucha sobre los aspectos referidos al territorio, a la cultura, al derecho, a mantener su propia especificidad e identidad, es que se están definiendo esta nueva perspectiva, estos nuevos momentos históricos. Yo quería hacer una... Un momento... Refiriéndonos al... Retomando algunos de estos elementos y reflexionando un poco sobre nuestro proyecto que estamos realizando sobre la cultura cabecar, sobre la participación también de indígenas como investigadores dentro del proyecto, quería hacer una... Una reflexión sobre la importancia que tiene dentro de la investigación, y esto ya lo manifestó César, ¿verdad?, sobre el... Sí, la participación del indígena no como objeto de estudio, sino como sujeto participativo, sujeto activo, que de alguna manera cambia la perspectiva no sólo de cómo se ven a los pueblos indígenas o a la participación indígena dentro de la investigación, sino también sobre los contenidos mismos que se tienen de esta investigación. Creo que es importante, y ahora Freddy nos va a hacer una breve reseña o un breve comentario sobre algunos alcances que ha tenido el proyecto nuestro en cuanto no sólo a los objetivos, sino a la función que viene desarrollando en las comunidades. Freddy nos va a manifestar algunas acciones concretas que hemos desarrollado y que son parte de la actividad o de las actividades que se han desarrollado en el proyecto y que han activado mecanismos que están a veces que no se ven, que están detrás, ¿verdad?, y que han motivado la participación de otra gente y ha sido muy importante porque a través de estas actividades y del proyecto mismo que estamos desarrollando, ya que estamos trabajando sobre los cantos, pero no sólo exactamente sobre los contenidos de los cantos, sino que colateralmente a esto se dan una serie de actividades que hacen posible que la participación de los indígenas comience a despertarse y comiencen a organizarse casi que por sí mismos, ¿verdad? Entonces, yo considero que esta parte es de suma importancia dentro del proyecto porque son productos muy concretos que nos visualizan formas diferentes, formas específicas de cómo desarrollar, digamos, estos proyectos y cómo trabajar en la parte, esta parte sensible de la cultura indígena que a veces su reactivación, su dinamismo y su movimiento cuestan desarrollarlos. Ok. Y, digamos, que, apart eso está buscando si creer, Kízenas, Kízenas, como amanecieron que hoy estoy presente con ustedes unidos vamos a repartir la experiencia de cabecca hoy día por lo menos vamos a ver en que estamos trabajando en el proyecto en este proyecto de los cabecas nosotros los cabecas todavía todavía nosotros mantenemos la cultura el costumbre tradiciones lo mantenemos casi cien por cien y siempre estamos en la lucha hace hace 10 años para atrás casi los cabecas ellos quieren como como perder la idioma y sus costumbres y sus cantos y después de usted y yo empecé a investigar y a hablar por todo lado mi territorio me fui en la escuela 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 a investigar a ver cómo estamos con la cultura y entonces lo vi que no que estamos mal porque todos los maestros van aquí para para dentro entonces ellos no se preocupa por la enseñanza la enseñanza propia de cultura sino que solamente en castellano verdad bueno entonces yo empecé a hablar con los mayores poco a poco poco a poco al final lo creé para ver cómo podemos volver y recuperar otra vez recuperar propia cultura de los cantos tradiciones costumbre todo eso de verdad y hoy por hoy yo me siento me siento muy orgulloso con el proyecto que estamos haciendo nosotros por qué porque nosotros empezamos con los cantos y por las historias y por las historias y eso mismo las historias nos vamos a llevar para nuestros hijos en chirripó para los estudiantes y para todos y yo me siento orgulloso y me siento bien porque mi comunidad allá en chirripó ya saben lo que yo estoy haciendo con mis grupos en proyecto de los cantos ellos ya saben no hace mucho me está preguntando me dice tanto como usted que es investigación de nuestra cultura y todo eso necesitamos que usted vuelva otra vez a enseñar con los cantos con las historias porque el único que es usted que ha recuperado todas las historias y los cantos entonces necesitamos que usted vuelva otra vez entonces poco a poco no hace mucho hice reunión con la gente de ella yo hice un rancho cónico llegaron un montón de gente llegaron 50 dicen indígenas entonces empecé a hablar con ellos analizar las cosas todo bien al final me dice que por qué usted no hace grupos para que nos enseñen y le digo yo no, nosotros estamos todavía haciendo el proyecto a ver si podemos meter para adentro para enseñar después y todavía me dice no, nosotros necesitamos que usted propiamente que venga a enseñar y así vamos a aprender bueno poco a poco al final quedamos reunidos y al final quedamos ya acuerdo que yo voy a enseñar y voy a voy a dar este taller con ellos propio mi cultura los cantos y todo eso la danza artesanía todo eso entonces yo me pongo a pensar nosotros los los cabécares tenemos todavía muchas historias muchos cantos y tradiciones costumbres el problema es que cuando se meten cuando empezaron la educación entonces no no empezaron directamente los dos la educación y la educación de cabéca de cultura sino empezaron más fuerte con la educación español y el liderazgo no que eso y al final se dieron cuenta que es muy importante de nuestra cultura entonces ya hoy por hoy ya ellos estaba interesado otra vez con propia cultura y yo me siento contento porque la verdad digo yo, ah, toda mi gente quiere otra vez aprender nuestra cultura propio, los cantos, las historias y todo eso, la artesanía todo lo que es entonces yo pienso gracias con el proyecto porque nosotros empezamos con el proyecto con César y Daniel y yo nosotros anduvimos por todos lados, investigando por los lados, Chiquiali, Chiripó arriba, abajo, Pacual por todos lados y toda la gente le interesa y entonces yo pienso que ojalá que volvemos otra vez a a mantener nuestra cultura y mantener todo eso bueno, para contarte poquito de historia de los cabécares para nosotros desde cuando Chiquiali, Chiquiali, Chiquiali hizo el mundo nos dejó las historias, los cantos todo solo oral no escrito por eso nunca hemos tenido libros ya con las historias o libros con los cantos no sino que es puro mentalidad verdad no no escrito sino que puro oral y aprendemos puro oral si yo si yo me pongo a enseñar solo un oral no lo voy a dar escrito porque no tenemos escrito historia o cantos verdad hoy por hoy con este proyecto estamos publicando a ver si lo podemos lograr para sacar los cantos ya escritos para que ellos tengan su escuela a su escuela para que aprendan ellos y para nosotros las historias ya para cerrar verdad para nosotros la historia de este mundo inframundo tenemos historia como si vos hizo el mundo aquí en sus mundos también y también sus brav mundo también arriba todos tenemos historia y cada ese mundo de aquí abajo tiene su espacio los espíritus todo de aquí arriba tiene su espacio de los espíritus y nosotros estamos en medio y en medio y también hay que saber que dejó si vos con nosotros también a vivir como árboles los ríos plantas bueno todo los animales y eso tiene canto todo eso tiene canto ya para cerrar nada más dos palabritas nada más voy a cantar para el mundo verdad y para nosotros todos es ee yo ee yo y hay yo que en ello yo que ya que nadie no que nadie tanto que nadie que yo que 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 la que te diva lo que que es el canto para el mundo cuando se hizo el mundo verdad y entonces vivo empezó a hacer inauguración y el ayudante más importante se llama y choque gre lo canto al principio bueno muchas gracias muchas gracias a los compañeros y compañeras del equipo de investigación con pueblos indígenas y ahora vamos a dar la palabra al equipo de investigación con organizaciones campesinas muy buenos días gracias gracias freddy que belleza muchas gracias por compartir nosotros nosotros somos parte del centro y tenemos el programa sobre trabajo con organizaciones y se nos ha pedido que toquemos el tema que significa investigar con organizaciones campesinas y y hago el énfasis en la palabra con porque no se nos pide que hagamos una una propuesta de lo que significa trabajar investigar sobre organizaciones campesinas o acerca de organizaciones campesinas sino el con que es fundamental en el trabajo que ya hemos visto acá con los pueblos indígenas y también con sectores campesinos el con es determinante en el enfoque del trabajo entonces nosotros vamos a presentar un poquito qué significa investigar con organizaciones campesinas por supuesto son algunas ideas de camino verdad estamos caminando en este proceso y eh tengo el gusto de tener acá conmigo a las compañeras Tania García y a Eva Carazo que yo les voy a pedir a ellas que asuman la presentación por las cuestiones del tiempo solamente un detalle vi el el documentito este que tienen ustedes ahí sobre el PROICAM nada más al final eh hay una omisión culpa nuestra ahí de las carreras tal vez de que no aparece eh la licenciada Sonia Angulo y la máster Ilse Gutiérrez que también son parte del equipo del PROICAM bueno entonces voy a pedirle a los compañeros que que procedan con la presentación sobre qué significa investigar con organizaciones campesinas buenos días nosotros cuando estuvimos tuvimos que hacer esta presentación vimos que hay elementos básicos que siempre se repiten también cuando se hacen investigaciones sobre organizaciones campesinas estos elementos sería determinar el enfoque o la manera con que uno va a investigar el otro sería la vinculación con las organizaciones que esto es generar confianza ahora más adelante yo voy a desarrollar estos puntos luego es involucrar a las personas con las que vamos a trabajar posteriormente elegir una metodología acorde a lo que se estaba planeando hacer y por último y más importante es planear la devolución de lo que se ha logrado con la investigación entonces sería el enfoque vinculación involucramiento metodología y devolución entonces el primer elemento sería la manera de cómo abordar el tema hay varias teorías o perspectivas teóricas nosotros nosotros nada más proponemos como la más este utilizada la marxista el populismo neopopulismo y el funcionalista estas perspectivas nosotros las desarrollamos en el documento que se ha puesto en la página de web porque no es no es tan necesario que las desarrolle sino que las mencione para que tengan en cuenta que es muy importante cuando se hace una investigación saber desde qué teorías o perspectiva teórica estamos avanzando luego la vinculación o generar la confianza es un elemento muy importante vital para las investigaciones porque no se contempla no se contempla el tiempo que se requiere o los productos que hay que hacer para generar esa confianza con la organización que se va a trabajar y eso toma tiempo y toma recursos y nunca lo tomamos en cuenta y si no se tiene la confianza necesaria con las organizaciones o la población no se va a tener los resultados óptimos que se está buscando luego el involucrar los actores es muy importante porque son ellos los que tienen las capacidades, las fortalezas saben cuáles son sus necesidades y cómo resolverlo a partir de ellos mismos nosotros los investigadores somos como el medio pero ellos son quienes tienen la fortaleza para que después de que se termina la investigación esto pueda seguir manteniéndose a largo plazo y no muera en el primer intento la selección de metodología necesitamos una metodología que involucre y vincule a la población entonces nosotros proponemos dos estilos la que es la investigación acción participativa y la educación popular todos estos temas están desarrollados en la ponencia por aquellos que tengan interés podamos consultarlo y desarrollar los puntos y por último la devolución de resultados que es lo que se dijo ayer y se ha dicho en otros momentos es vital hacer una devolución con la población que se trabajó pero no solamente es hacerla y decir bueno poner un powerpoint esos fueron los resultados e irnos no es hablar con la organización ver cómo ellos pueden poner el tiempo y los recursos para que se pueda hacer esta devolución como una acción vinculante con ellos mismos y con sus agendas este tipo de devoluciones también pueden ser talleres también pueden ser procesos de capacitación y entre otros y lo más importante es que la evolución contemple cómo se pueda fortalecer la dinámica interna de las organizaciones yo les voy a comentar un poco tratamos de diferenciar y aterrizar también algunas de las implicaciones epistemológicas y metodológicas de investigar con organizaciones campesinas pensando que no es lo mismo que investigar con pueblos indígenas o investigar con juventud o investigar con distintas poblaciones o diferentes temas en el PROICAM si bien tenemos diferentes proyectos discutimos en conjunto cuáles son algunas de las lecciones que hemos aprendido en el proceso de investigar y de trabajar con organizaciones campesinas que tiene de particular esa población con la que nosotras trabajamos en el tema de implicaciones epistemológicas por ejemplo es decir la forma en que se entiende el conocimiento y se construye el conocimiento un elemento básico es que cuando trabajamos con organizaciones campesinas tenemos que partir de que el conocimiento válido no es solo el conocimiento académico estamos trabajando con poblaciones que puede es muy probable que tengan bajos niveles de escolarización que en algunos casos ni siquiera tienen procesos de alfabetización porque en nuestra Costa Rica de gran cobertura educativa tenemos todavía personas que no se comunican y no piensan en la lógica de alfabetización sino más en lógicas verbales y más allá de las formas de comunicación algo básico al acercarnos a trabajar con organizaciones campesinas es partir de un respeto y un reconocimiento de que el conocimiento no lo tengo yo necesariamente no lo tengo solamente yo sino que el conocimiento puede expresarse de formas diferentes está en distintos lugares y no solamente la racionalidad académica es la que vale el conocimiento de la vida cotidiana es igualmente válido el conocimiento de los procesos sociales de los procesos organizativos que han vivido las personas campesinas es un conocimiento válido que nos interesa recuperar en el proceso de investigación y también partimos de que es posible ir construyendo ese conocimiento en la marcha durante el proceso de investigación en el desarrollo de los proyectos otro elemento básico que nos ha parecido importante de compartir con ustedes es la necesidad de clarificar los conceptos y la forma en que se entienden saber de que estamos hablando y en ese tema en particular nos parece importante porque probablemente han escuchado la frase es que yo mis abuelos eran campesinos en Costa Rica todos tenemos familia campesina es un tema políticamente correcto digamos nadie va a hablar en contra de la alimentación y de la agricultura nadie va a... bueno en algunos casos hay hay alguna gente yo recuerdo a un presidente del banco central que dijo bueno los campesinos que busquen otras ocupaciones es un sector que debe desaparecer esto en el contexto en los ochentas en el contexto de los programas de ajuste estructural pero fue una digamos que una excepción a la regla usualmente todos decimos pues claro linda la población campesina el tema del campo muy importante la alimentación nadie va a hablar en contra de la soberanía y la seguridad alimentaria todo el mundo va a decir claro es muy importante defender esos temas pero entonces tenemos que clarificar de que estamos hablando cuando hablamos por ejemplo de soberanía y de seguridad alimentaria eso implica por un lado desde un proceso investigativo conocer cómo en el marco de la FAO surge el concepto de seguridad alimentaria y qué implicaciones tiene cómo surge el concepto de soberanía alimentaria en el contexto de la vía campesina como una reivindicación por el derecho a producir también pero sobre todo significa saber qué te está diciendo una dirigente campesina cuando te habla de seguridad alimentaria o de soberanía alimentaria no necesariamente se está refiriendo a los conceptos de la FAO o de vía campesina y lo que nos interesa en este proceso de investigación es tener claros los conceptos los contenidos con los cuales nos estamos comunicando uno de nuestros proyectos por ejemplo trabaja también sobre el tema de cambio climático si vamos a una organización campesina y les decimos bueno cómo perciben ustedes los impactos del cambio climático en su producción tal vez alguna gente nos responda y tal vez otra diga que me estará preguntando esta muchacha pero si vamos y les abrimos un espacio para conversar cómo era el clima en esa comunidad hace 10 años y cómo es ahora y cómo ha cambiado y cómo se ha ido adaptando las familias y las organizaciones a esos cambios entonces podemos entrar de forma distinta a entender ese tema y eso tiene que ver también con la necesidad de a veces de ordenar o traducir inquietudes necesidades que no siempre se van a expresar en los lenguajes que esperamos desde la academia y que es posible que después tengamos que volverlos a traducir para que tengan validez académica y podamos publicarlos en una revista pero en ese proceso de 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 traducción es importante por un lado tener claros los conceptos y por otro lado ayudar a desde el proceso de investigación a generar contextos de aprendizaje y de generación de conocimiento que permitan incluso ir más allá del lenguaje verbal y reconocer los momentos en que la gente está preocupada o está enojada o está emocionada por diferentes temas porque eso también es parte del análisis y del conocimiento que estamos generando otra otra implicación importante que identificamos al trabajar con este sector tiene que ver con el tema de género las organizaciones las sociedades rurales en general y las organizaciones campesinas en particular con frecuencia son bastante conservadoras y con frecuencia expresan de forma muy transparente las estructuras patriarcales que llevamos metidas desde que desde chiquiticas y chiquiticos y eso se expresa en distintas formas en las organizaciones campesinas expresa lo interno por ejemplo en que encontramos procesos en que es en épocas recientes cuando las mujeres campesinas empiezan a asumir puestos más visibles y de mayor dirigencia y de mayor posibilidad de decisión a lo interno de las organizaciones si ustedes recuerdan por ejemplo la madre de todas las marchas que tuvimos hace poco una marcha de organizaciones campesinas reclamando por el cobro del impuesto de bienes inmuebles la lista de dirigentes de las organizaciones que daban las conferencias de prensa que condujeron esa negociación eran en su enorme mayoría hombres porque son todavía hombres los que están asumiendo esos puestos de dirigencia y las mujeres es en épocas recientes que empiezan poquito a poco a lo interno a asumir esa posibilidad de también dar su visión en el marco de la organización campesina y pensamos que eso es algo que tenemos que analizar que es parte del trabajar con organizaciones campesinas pero pensamos también que eso sucede cuando nos acercamos a trabajar con ellas no es la misma forma en la cual se inserta a trabajar con una organización jorge o gustavo que son parte del proycam a la que lo hacemos tania o sonia o ilse o yo porque nosotras somos mujeres y con frecuencia bueno no me atrevería a decir que con frecuencia pero en alguna ocasión ha habido alguien que ha pensado bueno nosotras vamos a acompañar a jorge a la presentación y a pasarle las filminas pero el que sabe y el que está haciendo la investigación es el y nosotras vamos de equipo de apoyo y cambiar ese imaginario y ganarte el reconocimiento de los liderazgos de la organización es distinto si son mujeres que si son hombres y eso es parte del proceso de investigación también es parte de trabajar con esta población otro tema tiene que ver con los procesos internos personales y dirigenciales que ocurren a lo interno de las organizaciones campesinas con frecuencia puede ser más fácil si queremos saber qué piensa UPA Nacional por ejemplo bueno vamos a hablar con Guido Vargas Guido es un reconocido dirigente de UPA Nacional y que tiene una unas posiciones muy claras sobre el proceso de la organización y eso es válido en en el momento de investigar con organizaciones campesinas nuestro apunte va en el sentido de que también es necesario hablar y entender qué están pensando otras personas de la organización por ejemplo que tal vez no tienen no han tenido los mismos procesos personales al interno que tal vez no necesariamente están asumiendo los mismos puestos de dirigencia pero que son también parte de la organización campesina pensamos entonces por ejemplo en la necesidad de de reconocer esa diversidad que existe al interno de las mismas organizaciones y de reconocer los procesos que ellas mismas tienen en este tema la la última cosa que queríamos apuntar es la importancia de que sean las organizaciones las que definan a dónde queremos llegar con el proceso de investigación ya ya les decía Tania nosotras en el proyecto tratamos de trabajar bajo lógicas de investigación acción participativa no siempre logramos desarrollar todos los los postulados y las prácticas metodológicas pero pero es un esfuerzo y un intento que tenemos presente y parte de él implica que el objetivo de la investigación no lo definimos en una reunión cerrada entre el equipo del PRUICAM sino que procuramos que la investigación resulte útil para las organizaciones con las que estamos investigando y con las que estamos trabajando y entonces qué es lo que queremos averiguar cuáles son los los conocimientos los procesos que queremos generar en ese en ese proyecto de investigación pues lo conversamos con la gente lo conversamos con ellas con ellos vamos definiendo cuáles son esos esos puntos de llegada de la investigación y en en una lógica en la que tenemos que respetar la autonomía de las organizaciones y en la que tenemos también que mantener una posición de respeto pero no no de apoyo ciego digamos tenemos también que tener la posibilidad de reflejarle a las organizaciones problemas internos que tienen dificultades retos y poder también ayudarles a hacer un un autoanálisis crítico que les permita irse fortaleciendo en el camino e irse transformando en ese proceso algunas implicaciones más metodológicas es difícil digamos separar una cosa y la otra pero algunas implicaciones más metodológicas de trabajar y con organizaciones campesinas y por ejemplo el tema de la generación de confianza que ya mencionaba Tania también y un de tener claro que hay este esa necesidad de incluso a veces de de revertir los procesos en que la gente ha sentido que llegan los investigadores se llevan la información y no volvieron nunca más entonces hay que volver a a generar la posibilidad de compartir los procesos organizativos que con frecuencia tienen que ver con temas muy internos también aprender a adaptarse a los ritmos y circunstancias de las organizaciones de pronto planificaste un taller y hiciste un gran esfuerzo de convocatoria ahí se iba a sacar el conocimiento y bueno qué pasó que la gente no pudo llegar en esa fecha o que se fueron más tenían que el taller estaba planeado hasta las 4 de la tarde y a mediodía todo el mundo se iba porque los buses para llegar a la casa no les da tiempo o incluso bueno hiciste el taller toda la mañana y después en la hora de almuerzo en la discusión informal es donde salió más aportes y más orientaciones y entonces esos ritmos y esas circunstancias son algo que tenemos que tener presente y que tiene y a la hora de planificar los proyectos tratamos entonces de no pensarlos en función de actividades muy específicas sino más bien de facilitar espacios donde donde se puedan ir generando y nos vayamos acercando a los objetivos y también de de articular los proyectos alrededor de esos objetivos de esas líneas a las que queremos llegar y no necesariamente del procedimiento por el cual vamos a llegar ahí porque ese procedimiento puede ir cambiando en el camino y tenemos que tener la flexibilidad de aceptar que vaya cambiando dos cositas más nos encontramos en la práctica un montón de necesidades de demandas de debilidades estamos hablando de un sector explícitamente excluido de la aspiración de desarrollo que se ha venido implementando en el país y entonces cuando llegamos a hablar y a conversar sobre diferentes temas con frecuencia salen un montón de demandas desde necesidades de capacitación de financiamiento de una enorme diversidad de temas que no tienen que ver con nuestro proyecto de investigación que no podemos resolver pero que tampoco podemos ignorar y decirle a la gente eso no es con nosotros vayan busquen al MAC o al IDA o al INA para que le resuelva entonces en nuestro proceso hemos procurado también cuando surgen estas otras necesidades dedicar un esfuerzo a tratar de canalizarlas por lo menos ayudarle a la gente a ubicar de qué forma puede ir resolviendo estos temas porque son parte de la realidad de las organizaciones que estamos trabajando y si bien no podemos resolverlas nosotras y tratamos de dejar eso muy claro tampoco podemos ignorar que son parte del escenario que conforma el proyecto de investigación finalmente la investigación acción y esta lógica de relación y de investigación alguien decía ayer creo que que hubo un momento en que estaba de moda y todo el mundo ha hablado educación popular investigación participativa y que eso no es la situación actual bueno nosotros nos hemos encontrado con dificultades para que sea reconocida como una forma de investigación académica procuramos entonces mantener una gran rigurosidad tratar de fundamentar y de explicar y de validar y de defender esta forma de acercarnos a la realidad de acercarnos al conocimiento de acercarnos a los procesos organizativos de forma que sea una parte también de la de la forma de construcción de ciencia y de conocimiento en los procesos de investigación gracias muchas gracias bueno antes de darles la palabra yo quiero hacer un breve comentario tal vez una llamada de atención sobre algunos elementos que se han tratado en las exposiciones y que tienen que ver con la responsabilidad de la universidad pública verdad estos temas son responsabilidad nuestra de universidad pública que se rinde que da frutos al país a las organizaciones para su desarrollo y si no lo hacemos como universidades públicas bueno en qué en qué nivel de avance estaríamos en esta temática cuando hablamos de cédula ¿verdad? uno se remite bueno se imagina la cédula de ahí sí pero para qué sirve la cédula cómo nos identifica la cédula en la construcción de la ciudadanía en sujeto de deberes y derechos pero además yo quisiera llamar la atención en el tema de la transversalidad el hecho de tener la cédula no es lo único verdad porque la cédula debería tener un componente cultural también que tiene que ver con la cosmovisión con las culturas con los grupos que son matrilineales ¿verdad? que nos obligan a tener el primer apellido el del papá ¿verdad? y las culturas matrilineales pensaríamos en que tuvieran el apellido de la madre ese tipo de cosas ¿verdad? no es sólo tener la cédula sino lo que esto significa el tema el tema de los cantos el tema de la enseñanza ¿verdad? en la educación de la educación primaria y secundaria si ustedes se fijan en los datos sobre uso de la lengua en nuestro país se darán cuenta que quienes más la utilizan son los cabécares aquí representados por Freddy ¿qué pasa con los cabécares en Chiripó? por ejemplo la primera escuela que se abrió en Chiripó fue en los años 80 diferente a lo que sucedió en la zona en las otras zonas ¿verdad? en Buenos Aires en los Bribris en Limón bueno que nos puede el el problema que tenemos es pensar que la escuela la incursión de la escuela en esas comunidades es la que ha propiciado que se abandone el uso de la lengua y no sólo la lengua ¿verdad? las prácticas culturales hay un gran reto para las universidades en ese sentido en la formación de docentes en la formación de profesionales el acceso que tengan a la educación primaria secundaria y universitaria y el otro tema que tiene que ver con las organizaciones campesinas que también me parece que hubo una tendencia de integrar el tema campesino con el tema indígena y el desarrollo de las metodologías que han alcanzado este grupo de investigadores entonces les dejo esas dos pinceladitas del tema y les doy la palabra entonces tenemos marbelli del centro de taramanca del centro universitario también del centro universitario tenemos a ítalo tenemos a marialena y por ahí alguien más sí la compañera elige buenos días mi nombre es marbelli vargas indígena y funcionaria de talamanca primero que todo felicitar a todos los que están en la mesa en especial a mis hermanos pablo y freddy que hasta hoy lo conozco he escuchado mucho de freddy nosotros estamos en talamanca quería también invitarlos a ver nuestro wordpress tenemos dos wordpress donde nosotros colgamos toda la información de lo que nosotros hacemos en cultura y también decirle a freddy que nos encantaría los bribris que practicamos todavía la cultura en talamanca y cuando hablo de práctica es vivencia no es que yo diga soy bribri no es que nosotros escuchamos los cantos sagrados todas las semanas danzamos todas las semanas porque a dios no se le alaba solo un minuto se le alaba todos los días y entonces esa es nuestra práctica agradecerle a freddy el canto que hizo no le aplaudí porque para nosotros los bribris los cantos son sagrados de hecho hay mucha esa es la pregunta que quisiera lanzarle al CICDE si van a investigar investigación de que forma y para que porque hay información que al menos yo como bribri no estoy dispuesta a darle a ninguno de ustedes por una situación meramente espiritual y moral porque mi relación es con la madre tierra y con dios directamente entonces hay información que yo le pediría a los hermanos indígenas también que por favor la respeten que solamente nuestros mayores de nuestros ancianos es por esa razón básica no porque no quiera compartirla con los no indígenas y no voy a decir SICUAS porque se sienten mal cuando decimos SICUAS porque los bribris tenemos la costumbre de decirle SICUAS a los blancos y alguna gente blanca se siente ofendida pero no lo hacemos con esa no es por humillarlos ni ofenderlos exactamente pero sí como les digo esa es una posición muy básica mía como bribri esa es una cosa la segunda es que tal vez doña Sinia y doña Jenny me ayuden ellas que tienen programas que tienen que ver con la parte educativa como le entramos a la contextualización de la educación yo en lo personal no creo en los programas estándar y ese es el gran error que tiene el MEP y tienen las mismas universidades públicas y todas seguimos pensando en función del castellano cuando hay convenios internacionales desde hace un montón de décadas que nos dicen que la enseñanza en las escuelas y colegios indígenas tiene que ser en su lengua materna que es la primera lengua que nosotros deberíamos hablar la segunda es el castellano o sea eso es lo correcto según nuestra ley nuestra ley de Sibú que nos dejó Sibú que es nuestro Dios entonces esas son dos preguntas que yo tengo la parte de la investigación que a mí me preocupa muchísimo la segunda es la contextualización de los programas no seguir haciendo carreras universitarias en verdad